Fenevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Fenevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista a Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Roy Daza, integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales del Partido Socialista Unido de Venezuela. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. El escenario internacional cada vez reviste mayor importancia para lo que está sucediendo en la política interna. Y hay muchos duros cuestionamientos sobre el liderazgo del presidente Nicolás Maduro y también sobre el nuevo proceso electoral que fue convocado y que la fecha fue cambiada para ahora el 20 de mayo. ¿Cómo sortear estas dificultades en el escenario internacional? Bueno, la primera cosa que los venezolanos, los que apoyamos la candidatura del presidente Maduro y los que apoyan otras candidaturas, ¿cómo vamos a sortear la situación política que tanto interna como externamente se presenta, va a ser votando? Es decir, ¿por qué? Porque la respuesta que nosotros le hemos encontrado a la crisis política que sobre todo estalló con la periodo de violencia que protagonizó una parte de la oposición terriblemente el año pasado fue por la vía democrática, por la vía pacífica y por la vía constitucional. Esa es la vía. Y usted verá que en mayo, cuando sean las elecciones, el 20, los ciudadanos de Venezuela van a votar. Van a votar y con eso van a confirmar el talante y el contenido democrático de este gobierno y de este Estado bolivariano. Más allá de votar o no, que esto ha sido un dilema bien interesante que se han planteado no solamente en Venezuela sino en procesos electorales que se llevan a cabo, por ejemplo, en la isla de Cuba, ha habido cuestionamientos sobre el proceso como tal y las garantías electorales. ¿Qué se le dice a la comunidad internacional en este sentido cuando ha habido fuertes cuestionamientos de lo que son las garantías electorales para las próximas elecciones presidenciales? Bueno, el grupo de Lima, que es el que lo ha dicho, porque eso no es exactamente lo que han dicho y el Departamento de Estado que ya nos tiene acostumbrados a estar nos insultando cada 15 días, ¿no? Eso no es nada nuevo, ¿no? Pero el grupo de Lima, ¿qué es el grupo de Lima? Es un grupo de algunos gobiernos de América Latina que no lograron las sanciones en la OEA, entonces se reagruparon en el grupo de Lima porque nunca lograron precisamente su objetivo, que era aislar diplomática a Venezuela. Es decir, el grupo de Lima es producto de un fracaso político y ese fracaso político sencillamente se va a traducir en que van a volver a fracasar porque la democracia venezolana se va a consolidar con la elección. ¿Qué es lo que pasa? Que hay una parte de la oposición que dice que no va a participar. Es una parte de la oposición. Habría que ver si esa vocería de la oposición reúne a la mayoría de la votación que de alguna manera u otra, parcial o totalmente, no acompaña el proceso bolivariano. Eso está por verse. Lo que sí es lo siguiente, la gran pregunta que se hace al país, si no van a las elecciones, ¿qué van a hacer? Es decir, ¿cuál es su propuesta política? ¿Cuál es la salida política que ellos proponen? Porque uno, como dice un viejo dicho que el picado de culebra le tiene miedo a bejucos, es decir, los venezolanos siempre decimos ese refrán, y ese refrán dice lo siguiente, ¿será que es que van a volver a la guarimba? ¿Será que es que van a volver a acciones de tipo violento? Uno tiene el derecho de preguntarse esa pregunta. En materia internacional, la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Eze Rodríguez, señalaba hace pocos momentos que Julio Borges está tratando de promover un frente amplio internacional que busca una intervención hacia el país. ¿Piensa usted que un escenario de este tipo es posible? Quisiera atar esta respuesta a las declaraciones que diera Marco Rubio cuando decía que el gobernador Rafael Lacaba habría acudido a Washington de alguna forma a pedir cacao, el cese de las sanciones contra Venezuela. Yo no creo que la solicitud de que cesen las sanciones sea un acto que hay que menospreciar. Yo creo que todo lo contrario. Cualquier venezolano tiene el derecho de pedir que cesen las sanciones, porque las sanciones en todo caso están afectando a todos los venezolanos por igual. Nos están afectando a toditos. Pero si fue enviado el gobernador Lacaba a Washington con esta moción. Es una muy buena pregunta para el gobernador Lacaba. Es decir, muy buena pregunta porque él es muy bueno haciendo entrevistas. Y seguramente va a tener una respuesta afectada. No, pero digo, como usted es el comisionado en materia internacional y es miembro del PSU, se supone que debe haber un lineamiento. Yo no sé qué resultados o qué actividades está haciendo Lacaba. Acuérdense que él es gobernador. Él tiene una agenda como gobernador. Y Lacaba tiene además toda la intención de hacer lo que tienen todos los venezolanos. Que es que el presidente de los Estados Unidos agarre un momento de sensatez y se siente a conversar como se sienten las personas democráticas, como se sienten las personas normales del mundo, a conversar con el presidente Maduro. El presidente Maduro le reiteró la invitación a conversar. Le dijo, en Caracas, en Huásiz, donde usted diga. Nosotros creemos que eso es necesario. Es decir, la pregunta que habría que hacérsela entonces es al señor Trump si está dispuesto a hacerlo. Acerca del diálogo, muchos análisis hay acerca de si fue o no fue productivo. ¿Fue una pérdida de tiempo el diálogo? Nunca un diálogo político es una pérdida de tiempo y nunca un diálogo político es negativo. Porque lo otro, ¿sabes qué es lo contrario al diálogo? Es la violencia. Entonces, por eso siempre hay diálogo. Y le voy a decir lo siguiente, en el diálogo están, están en este momento, han estado y seguramente estarán en los próximos días, quienes dicen que van a las elecciones, quienes ya tienen la decisión política de ir a las elecciones y los que no la tienen. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace la política. La política es diálogo, es acuerdo, es alianza. ¿Qué se procura con la reunión de los presidentes de países del ALBA que se va a desarrollar en pocos minutos? Ya están aquí altos mandatarios. ¿Qué se espera de este encuentro? En primer lugar, desmentir de que Venezuela está aislada del concierto de las naciones. Porque hay países que no acompañan las políticas de algunos gobiernos. Y porque además habría que decir que para alguna gente, sobre todo una gente muy vinculada a la política norteamericana, comunidad internacional es si Washington dice que sí o que no. No, no, para nosotros comunidad internacional son 192 países y nosotros casi todos tenemos relaciones. Por cierto, tenemos relaciones y declaraciones de apoyo a la democracia venezolana de la Federación Rusa y de la República Popular China, que son elementos fundamentales en cómo se juega la geopolítica hoy del mundo. Ha habido señalamientos de que la convocatoria a megaelecciones estaría violando tres leyes del país. Quisiera saber, en el marco de la ley, usted fue diputado ante la Asamblea Nacional y conoce perfectamente el texto legal, si la forma en la que se está realizando la convocatoria es violatoria de la ley. Parece que la Asamblea Nacional Constituyente es un poder originario y tiene la capacidad y la condición de convocar a elecciones. Ahora, yo creo que si hay unas elecciones pendientes, se deben hacer. Si se convoca precisamente para este momento de mayo de este año, es una gran oportunidad para que las fuerzas políticas se midan. Si los factores de la oposición que dicen que son mayoría, es incomprensible, ¿por qué no participan? Eso es una cosa, esa es la pregunta del año. Es decir, ¿por qué? ¿Qué es lo que va a pasar? Que el presidente Nicolás Maduro va a ser reelecto presidente de la República y va a estar un periodo constitucional más en la presidencia de la República. ¿Cuál piensa usted serían los principales desafíos en este eventual nuevo periodo del presidente Nicolás Maduro? Que antes de las elecciones, en las elecciones e inmediatamente después de las elecciones, se pueda crear un consenso con lo que va a ser una nueva oposición en el país. Porque en el país va a surgir, está surgiendo una nueva oposición, que nos permita que ese consenso alcancemos un acuerdo nacional. Un acuerdo nacional que tiene tres elementos fundamentales en este momento. En primer lugar, lograr sostener el control de cambio sobre la base de una flexibilización del control de cambio. En segundo término, que podamos levantar la producción de petróleo de Venezuela. Y en tercer lugar, que podamos tener un frente nacional contra las sanciones económicas del presidente Donald Trump. Usted hace referencia a una nueva oposición. Ha habido amplios debates acerca de la organización Somos Venezuela y que algunos aseguran es una fractura del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Es de ustedes los de la tesis que piensa que pudiera surgir una nueva oposición de creado de las filas del chavismo? Yo creo que la nueva oposición va a estar surgiendo de las filas de lo que fue la mesa de la unidad democrática. Uno en este momento no sabe muy bien qué significa mesa de la unidad democrática. No está muy bien clarificado para la opinión pública, porque un día dicen una cosa y otro día dicen otra. Pero, desde el punto de vista político, es allí donde puede surgir una nueva oposición. Cuando yo hablo de una nueva oposición, se trata de precisamente no van a ser los actores que hoy están llamando la atención. Cuando piensa usted que la oposición se abstiene de participar en este proceso electoral, porque piensan que de alguna forma sería convalidar al gobierno, ¿cómo queda la interpretación en el ámbito internacional? Bueno, en el ámbito internacional hay distintas interpretaciones. Si usted lee las palabras de la vicecancillera de la Federación Rusa, apoya a las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente. Si usted lee las declaraciones del señor Kuzinki, usted ve que no sabe nada de lo que pasa en Venezuela. El tema económico. Ha habido distintas propuestas por parte del presidente Nicolás Maduro, sobre todo en los últimos días, cuando asegura que de ganar eventualmente un nuevo proceso como presidente, se pondrían soluciones a las crisis que vive el país. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué si tiene en sus manos la posibilidad de dar respuesta a la crisis económica? ¿Por qué esperar un nuevo triunfo para dar respuesta? No es que no espera, son nueve proposiciones, son nueve políticas puestas en marcha, precisamente desde que estalla la crisis con la caída de los precios del petróleo. Es decir, una de esas, buscar el equilibrio de los precios del petróleo a escala internacional. Otra, la creación de los CLAT. Otra, la ley de inversiones extranjeras. Otra, la posibilidad de la conformación del Consejo Nacional de Economía Productiva. Bueno, y pare de contarles, no creo que haya tiempo en el programa para decirlas o explicarlas todas, pero le acabo de decir por lo menos las cinco más relevantes políticas que están en desarrollo. Que todavía falta un trecho, del que ya hablé en la parte anterior de la entrevista, nos falta un trecho en materia de producción, en materia del problema de las sanciones y en materia de la política cambiaria, que es uno de los temas más importantes. El presidente de Fede Cámaras dice que el país va a una paralización progresiva y que esto parece no preocuparle al gobierno. Él indica que la reducción de los horarios de las empresas está vinculada a la caída de la actividad económica y hoy salió un trabajo especial en un periódico de circulación nacional que decía que los empleados tienen un dilema, ir a trabajar o quedarse para comprar alimentos en sus casas. ¿Cómo hacer frente a esta realidad que invita al país a ser más productivo? Con todo el conjunto de medidas, pero hay una medida que es la ley de oro de la economía venezolana. A lo mejor eso en otras economías no es así, pero en Venezuela sí es así. Levantar la producción petrolera en el corto plazo. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Feliz cumpleaños. Roy Dace, integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales del Partido Socialista a Venevisión. Gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión.